Hola, te doy la bienvenida al canal del Bienestar. En el día de hoy vamos a practicar un ejercicio de Qigong llamado La Vuelta al Mundo. Y tenemos una invitada especial. Bienvenido. Como te contaba, hoy vamos a compartir con Fabiola Pérez. Bienvenida Fabiola al canal del Bienestar. Muchas gracias, bienvenida a todos los que escuchan, los televidentes y en este canal. Bien, Fabiola es parte de nuestro último curso de Qigong. Ya tiene algunos meses practicando con nosotros y va a practicar un ejercicio y nos va a contar un poco de su experiencia, qué ha pasado con ella. Fabiola, ¿cuánto tiempo tienes practicando Qigong? Cerca de seis meses. Cerca de seis meses aquí en Vitalchik. ¿Qué te motivó a practicar Qigong? Muchas dolencias que tenía, muchos problemas psicológicos, emocionales. Bien, y bueno, ¿cómo te has sentido con la práctica del Qigong? ¿Qué es lo que más te ha servido? Bien, me ha servido para aprender a manejar las emociones, sobre todo la respiración, porque es la base de todo, y tomar conciencia de nuestra respiración y de nuestro ser en sí. Bien, palabras muy bonitas, tomar conciencia de nuestra respiración y de nuestro ser. En el Qigong hacemos mucho énfasis en la dinámica respiratoria y en la toma de conciencia de uno mismo, en la capacidad de observarse a uno mismo. Bien, a nivel de salud, ¿qué beneficios has tenido, Fabiola, con la práctica del Qigong? A ver, el dolor de cabeza que mantenía, eso se me ha ido. ¿Dolor de cabeza? Ok, interesante. Problemas respiratorios. Ok, o sea, ha mejorado tu capacidad pulmonar. Eso, eso. Y también dolor en las piernas. ¿Dolor en las piernas? ¿Qué ha pasado con el dolor de las piernas? Se me han desaparecido. Han desaparecido dolores en las piernas, ok. ¿Qué más? Y la tristeza, la depresión que mantenía, también es suciente. La tristeza. Uno de los aspectos básicos que se trabaja en el Qigong es el del equilibrio emocional. En la medicina china se reconoce que cada emoción está relacionada con órgano. La tristeza está relacionada con los pulmones, el miedo con los riñones, la rabia con el hígado, y así sucesivamente hay una relación directa entre las emociones y los órganos. Lo hemos trabajado bastante en nuestro curso de Qigong y siempre hacemos énfasis en que nuestra mente, nuestras emociones son fundamentales en el tema de la salud y del bienestar. Bien, ¿qué le quieres contar a las personas que te están viendo en otros lugares del mundo para que se motiven a las prácticas del Qigong, del autoconocimiento, del autocuidado? A ver, yo les recomendaría mucho que aprendiéramos el Qigong porque trabajamos todos los aspectos, el aspecto mental, emocional, espiritual y físico. Entonces aquí se trabaja, se hace una combinación de todos para mejorar todo nuestro ser. Bien, a nivel de vitalidad, de energía, ¿qué cambios has sentido en tu cuerpo? La energía me siento muy bien. Yo antes mantenía como con mucha pereza, como sin ánimo de nada, no me provocaba nada. Pero hoy día a las 6 de la mañana me despierto, me levanto y me voy a hacer mis ejercicios de Qigong. Bien, eso es importante, la motivación. En nuestra sociedad actual tenemos muchas personas cansadas, agotadas. El estrés, el estilo de vida que estamos llevando los está llevando hacia el agotamiento y hacia la enfermedad. Entonces el Qigong es una herramienta valiosa. Muy valiosa. Muy importante para recuperar el control de nuestra vida, de nuestra salud. Bien, ¿qué ejercicio vamos a practicar hoy? ¿Y por qué no escogiste este ejercicio? En este momento vamos a hacer lo que se llama la vuelta al mundo. Sí. Y me gusta porque es uno de los ejercicios que me ha ayudado a controlar mucho la respiración. Perfecto. Muy bien. Manos a la hora. Listo. Bueno, lo más importante, lo primero en el Qigong es la actitud y la postura. Entonces vamos a respirar suavemente. Nos tomamos un segundo para conectar con nuestro cuerpo. Tomamos una postura erguida y relajada. Bien. Luego vamos a la posición en que se hace este ejercicio, que es la posición del jinete o la postura del jinete. Bien. En este caso las piernas van bien separadas. Bien separadas. Bien separadas las piernas. Las rodillas van flexionadas, un poco dobladas la columna derecha y los hombros separados, abiertos. Muy bien. Sonreímos. Ok. En este caso vamos a juntar las dos manos, entrelazando los dedos. Y vamos a comenzar a girar las manos juntas, haciendo un gran círculo alrededor de nuestra cabeza. Y vamos a hacer que el cuerpo se mueva hacia atrás y hacia adelante, moviendo los brazos libremente en forma circular. Entonces todo el cuerpo se mueve en un círculo, la cintura se mueve en forma circular. Y aquí coordinamos la respiración de la siguiente manera. La primera mitad del círculo lo hacemos inhalando, es decir, tomando aire. Y la segunda parte del círculo la hacemos exhalando, es decir, botando el aire. Bien. Durante un círculo, hacemos una respiración completa. Entonces vamos a dar doce vueltas, comenzando hacia la derecha. Y después que terminemos las doce vueltas, entonces vamos a dar doce vueltas, comenzando hacia la izquierda. Vamos a hacer el círculo y vamos a hacer el movimiento con todo el cuerpo, con las manos, con la cintura, con la cabeza. Y vamos a observar como nuestro cuerpo va generando un movimiento de energía muy poderoso. Cuando acabamos de hacer doce vueltas a cada lado, descansamos, vamos a la postura inicial. Nos quedamos en quietud, escuchando nuestro cuerpo en silencio, enfocando toda la atención hacia adentro. Respiramos suave y profundamente y vamos sintiendo como toda la energía se va distribuyendo por todo el cuerpo, la cabeza, los pies. Y nos sentimos como un hormigueo que recorre nuestros brazos, nuestras piernas, cintura, corazón. Vamos respirando suave y profundamente y nos vamos aquietando. Sonreímos porque la sonrisa es muy importante en el Chikong. Y finalmente colocamos nuestras manos a nivel del ombligo. Si eres una mujer, coloca la mano derecha sobre el ombligo y luego la mano izquierda. Concentra tu atención en ese lugar mientras respiras suave y profundamente. Y quiero que conserves esta sensación todo el día, todos los días. Bueno, espero que te haya gustado el ejercicio. La clave en el Chikong, como todo en la vida, está en la práctica, en la repetición. Muchísimas gracias Fabiola por hacer parte de nuestro canal de Bienestar. Y por ayudarnos a difundir este bello mensaje. Te voy a pedir que despidas el canal y que invites a la gente a que nos sigan. Sí, muchas gracias por las personas que nos están viendo en este momento. Y nos invito a que se suscriban a este canal. Que los beneficios que vamos a recibir, que van a recibir son muy chéveres. Hasta pronto. Hasta pronto.